No me procuras que se frenen acá. Compañelos. Agárralo debajo, Matío. Ay, habla eso. No, no, no. Compañelos. Compañelos. El dragón está cayendo. La, el, eh, ah. Pero ahora, ¿dónde voy a vivir? Tan, tan, tan. No puede ser. No te voy a vivir. Den ideas. Y miren que los estoy viendo, observando. Muy de observación. ¡No te voy a vivir! Den ideas de dónde va a vivir, por favor. Está loca. Pero voy a ir con ella. ¿Dónde vas a vivir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!